¡Ah, yo quiero verlo! ¡A ver, quiero verlo! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver qué es lo que hizo este güey! ¡A ver, quiero ver! ¡Firmes ya! ¡Quiero ver qué hizo! ¡No! ¡Va llegando! ¡Pero hombre, no sabe cómo le reír! ¡No sabe cómo se atreve! ¡Cómo se atreve! ¡Ajá! ¡Faltarme al respeto! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Qué amor, mamá. Me ha goyado. ¡Qué amor de tu vida, mi amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor, mi amor, mi amor! ¿Qué amor, ni que nada? ¡Porque me acaso! ¡No, me amor, ni que nada! ¡Qué amor, que no! ¡Qué amor, que no! ¡Qué es mi amor! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Venga, pero si no lo tenias... ¿Qué extrañabas? ¡No lo toques, no lo toques! ¿Quién sabe dónde, de dónde viene? No te andabas, ¿por qué te saliste desde que no te podías salir de la casa? Sí, mira, lo que pasa es que, mira, vos no tienes que salir a la casa, mira. Sí, pero con permiso de qué, con permiso de qué. A mí no me estás fallando. No, no quieres que. ¡Váyanme! No quieres que pasemos en el cielo, porque si no lo desplazó, se me quedan. Bueno, aquí, retapecí, sí. ¡Oye! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Me has faltado el respeto. Nunca te has humillado. No te ha faltado el respeto, ni te he humillado. ¿Cuándo te ha faltado el respeto? En el momento que te saliste, ahí, he perdido la confianza. Ya no es lo mismo entre tú y yo. No, mira, lo que pasa... Lo que pasa es que nada. A ver, explícame, ¿quién es Cynthia? Explícame, pero siéntate. Sí, gracias. Siéntate, siéntate. Gracias, gracias. Para que no te canses. Sí, no tengo agua. No tengo agua. Para ti ya no tengo nada. Bueno, no, pues es que a lo mejor se acercaron, ¿verdad? Que sí. Explícame, ¿quién es Cynthia? ¿Cynthia? 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 ¿Cynthia es tu hermana? ¿Cynthia es tu hermana? ¿Cynthia? ¿Y es la única Cynthia? Sí, ¿ya qué tengo ahí? ¿Sí? ¿Es tu hermana? Acorda de que otra vez nos habló. ¿Quién es Natalia? ¿N-N-Natalia? ¿N-Natalia? 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 ¿Tu prima es? ¿Tu prima es? ¿Tu prima es? ¡N-Natalia, quítate, no me aloques! ¿Tú tienes Sofía? ¡No te hagas el sufrido! No te hagas el sufrido porque no te quedas, no te quedas. Si tú y yo... Discúlpame, discúlpame. No te voy a disculpar, me has asustiado, me has visto la cara. No, no te he visto la cara. No te he visto la cara porque trae mucho maquillaje. Está bien. A ver. Pero discúlpame, yo me vuelvo a salir. Discúlpame. ¿Qué quiero? ¿Qué amo? No, niñarín. Lo tuyo y lo nuestro... Ya no sé qué vaya a pasar. ¡No, por favor! No sé, sé que me quité, sé que la regué. No. Estoy parado aquí justo al día. Reflexionando en que... Siempre he sido un barco a la deriva. Esta no es la vida. Que soñé cuando estaba solo Que quise todo y no había nada Sé que la riqueza no es todo Y junto con la fama ahora me dispara Estoy aquí con el corazón herido Mi habitación en un preso me ha convertido Me creí tan fuerte y me quedé tan fácil Mi propio ego me volvió tan frágil Mi corazón se abre para decirlo He fallado, tengo que admitirlo He lastimado a los que me han querido Sé que me pido a que pido perdón Por hacerle daño de todo que no merezco Todo lo bueno que había logrado ser el humor Créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error Y aquí estoy yo, pidiendo perdón